Grupo de Oro Presenta A una semana de haberse implementado el operativo policiaco en las escuelas normales, este lunes de nueva cuenta estudiantes normalistas marcharon de los Belisco a Lázaro Cárdenas hacia Palacio de Gobierno en exigencia de la liberación de los ocho estudiantes que siguen detenidos en el Cerezo Francisco J. Múgica. Paralelo a esa actividad, los normalistas tomaron la totalidad de dependencias del gobierno estatal, entre ellas la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y reforzaron la toma de la Secretaría de Educación en el Estado. Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.